Este domingo, en la sucursal del cielo. Entonces el abuelo del muchacho está que estira la pata. Un negocio entre manos. Entonces él puso como condición que quiere ver al nieto casado para darle la herencia. Ah, pero ¿sabes que eso está bien? Ese billetico del abuelo no nos cae nada mal. No, no. No, no, no. Bájate de ese bus, que aún nadie te ha invitado, ¿viste? Un acto de valentía. ¿Evitará un tumbao? Ey, ¿y vos sabes por qué es que se casa tan afana? Ay, yo también. ¿Qué no está pasando? No, no, nadie sabe, negro. Pero a lo mejor Samuel tiene toda la razón y esto es una locura. Ya sé. Vos y yo vamos a impedir ese matrimonio a como dé lugar. ¡Piopite! ¿Empedir el matrimonio? ¿Estás hablando en serio? La sucursal del cielo. Todos los domingos a las 8 y 30 de la noche. Porque en Teleantioquia la ficción continúa.